hola qué tal qué gusto saludarles buenas noches buenos días buenas tardes bienvenidos a reacción en cadena vivimos el control de la narrativa en este país desde hace mucho tiempo intentamos una comunicación circular pero cuando no la hay solamente algunos van a creer lo que les dicen ya que voy cuál ha sido en este verano las dos conversaciones centrales en el fútbol mexicano una el gran fracaso que ha tenido la gestión de juan carlos rodríguez el fracaso deportivo y que hoy pone a su gran amigo a su compadre a su grupo javier aguirre en la dirección técnica como lo quería desde un inicio no ese es un foco y el otro que desde diciembre del año anterior se auto nombró con los mensajes que mandaba juan carlos rodríguez como el revolucionario del fútbol mexicano todavía estuvimos en diciembre cuando mandó el mensaje que todo iba a cambiar y todos los presidentes salieron en un vídeo hablando de muchas cosas que no se han cumplido dicho sea de paso ya que voy con esto en las últimas semanas una vez más como suele pasar el control de la narrativa del famoso fondo de inversión se le salió de las manos hoy el consejo editorial que formamos parte hace tiempo de la liga de mx hoy en lo particular yo no estoy por un tema personal con quien dirige el consejo editorial un tema personal imagínese usted no profesional sino personal hoy no somos convidados invitados a las reuniones informativas a las reuniones informativas para saber cuál es la línea que tiene veamos en las últimas horas van a salir a decir que todo va en viento en popa ojalá y sí pero de que hay voces disidentes dentro de los que deciden dentro de este grupo de 15 socios hay voces discordantes que no están de acuerdo cómo se va a manejar es una realidad a que pueden apelar a la democracia y lo que la mayoría diga también es cierto en la próxima asamblea de socios y dueños sí pero hoy que era todo tranquilo que todo era un jardín en donde sólo se trataba de cortar ir cortando flores para separarlas en canasta y de dar al famoso fondo de inversión no ha sido así insisto hay muchas cosas que vienen hablando fuerte entre ellos de que no es conveniente el fondo de inversión sus razones tendrán y ojalá una vez más desde este punto invitamos al alto comisionado juan carlos rodríguez vas que hable con todos que no sólo hable por whatsapp que no sólo le hable con el consejo editorial que hable con todos los periodistas los alineados y los no alineados los convencieros y no los convencieros que hable con todos los periodistas que por primera vez este hombre que quiere cambiar se siente en una conferencia de prensa no en una entrevista controlada en una conferencia de prensa veamos qué pasa por cierto mañana hay sesión para determinar si se abre o no el ascenso me llegó aquí está el sobre de manera anónima me lo hicieron llegar a las oficinas del grupo radio centro donde también elaboramos lo estamos revisando el laudo del tribunal de arbitraje deportivo entonces también es un tema importante un tema importante que estaremos abordando porque mañana sesiona este comité que tampoco es claro quién forma este comité si hay cuatro tipos certificados o no así que de esta manera arrancamos reacción en cadena bienvenidos bienvenidos amigos saludarlos aquí comienza reacción en cadena ahora entiendo porque el tío no quiso venir no sé dónde anda o sea si te ibas a poner así güey avísame cabrón no y no vienes tampoco y nos quedamos al lado guerrero cómo estás que un saludarte que a ver abiertamente amigos de reacción en cadena yo creo que hoy sin temor a equivocarme una de las editoriales más contundentes que ha habido en la historia de este programa sí muy contundente lo que dice Luis y todavía hay más no con la cuestión de esta reunión para el ascenso que quisiera equivocarme pero creo que sabemos hacia dónde va el asunto no seguramente no se cumplirá con los equipos por alguna cosa se van a sacar no como lo han hecho en otras ocasiones y seguirá seguir esta situación de no poder ascender a mí también lo que me sorprende del doc es que dijeron regresa oasis y dijo yo como los gallagher no el como beatles yo le dije el doc hace rato yo me dejaría el mismo peinado si pudiera no pero como como yo no voy yo si pudiera güey la verdad es que no yo por eso me pongo la peluca a veces lo que lo que es lo que es lo que es una realidad y vamos a hablar también ya de porque nos lo han pedido en redes sociales quieren nuestra opinión nuestra opinión de el tema de la lista con la que Javier Aguirre de manera creo que muy muy eficiente y decorosa va a iniciar su tercera participación al frente de la selección mexicana nada más apuntalar lo que dice Luis Castillo no se viven tiempos en donde lo más sano en donde hoy por hoy como se trabaja plataformas políticas públicas es muy normal que se armen áreas de comunicación los que tienen más recursos y más presupuesto como es la Federación Mexicana de Fútbol además con el control también de desarrollado del gran aliado o diagonal de quien depende la Federación Mexicana de Fútbol que es Televisa que es el músculo como tal terminen como dice Luis una palabra que a veces no les gusta escuchar a muchos pero es el tourist telling que es el control de la narrativa el hilo conductor de lo que se dice y como se dice últimamente yo he tenido un par de reuniones y se lo he platicado a Luis ahora que también estamos con otros emprendimientos y últimamente no, yo creo que llevamos ya 5 o 6 años con este ejercicio acercándonos de manera muy circular a la industria en donde pues no te dejan de ver como el tóxico, como el que por tu culpa de hecho o sea casi casi te responsabilizan de que no haya, que no vaya gente a un estadio que no se hayan terminado de vender los boletos del clásico joven la final del fútbol mexicano que se va a jugar en el Estadio Azul por poner un ejemplo el próximo sábado por poner solo un ejemplo, diagonal el que hoy por ejemplo que se ve a Chivas como el equipo que no le invierte a Mauri Vergara es un error también de esta prensa exagerada y puedo agarrar una n cantidad de temas en su momento el de baños el más clásico el de la selección mexicana y es donde entonces tú dices bueno entiendo entiendo que el trabajo sea muy natural para decir pues hay que contrarrestar esto porque la opinión pública al final del día ahí es donde abiertamente ahí creo que para mi entender una de las grandes falacias actuales que si yo tengo una comunidad yo alimento esta comunidad entonces yo ya no necesito de ustedes estos elementos privados que han hecho esfuerzos para poder generar contenidos tanto periodísticos como de infoentretenimiento para generar también comunidades entonces agarra la comunidad A del club A o de la selección o de todo esto y dicen yo a ellos les voy a hablar así y les voy a decir esto se acordaran hace un año los famosos videitos que fueron frenados yo con esto voy a manejar y entonces yo a mis incondicionales o yo a mis chivarmanos o yo a mis socios águilas les voy a decir que quiero decirles a la gente Cruz Azul yo sé cómo que les voy a hablar yo sé que quiero decirles eso es válido o sea cada quien puede mandar aparte no solamente es válido a ver es normal un banco tiene un ser de comunicación y oye operan la línea de comunicación desde crisis y todo el deporte al ser vicar al ser lúdico al que estamos confrontados todo el tiempo por pasiones por todo es muy fácil el que las narrativas las narrativas generen villanos y generen héroes eso es muy normal muy normal así como la primera esfera el famoso maniqueísmo ¿no? la primera esfera social pues es la gobernanza de nuestro presidente y tiene o próximamente la doctora tienen tienen evidentemente pues una línea y un esfuerzo también de comunicación muy amplio y entonces pues por eso se terminan generando esas conversaciones y eso se le llama la arena pública en esta arena pública en donde todos confluimos en ideas en información cuando viene una parte periodística como la que dice Luis a ver aquí está el papel aquí me está llegando etcétera y otras son cuestiones de percepciones ¿no? termino la clase y no era intencionada simple y sencillamente porque creo que es muy valioso lo que dice Luis y no por ardidos de que ya no estemos en el consejo editorial la verdad es que no hoy no hubiera ni podido a Toluca pero me siento muy mal pero lo que es lo que es un hecho es una realidad es que una cosa no exime a la otra es decir no porque tú controles la narrativa esto deja de existir y aquí termino hoy estamos en los tiempos de la polarización y en donde estamos en las eras de la posverdad gracias a las redes sociales o sea antes tú solo existían de a dos o de a tres no cinco sopas hoy al existir la democratización de las ideas de los opiniones y los comentarios estas estrategias digitales han generado de manera muy directa el famoso tema también de cómo tú balanceas o cómo tú pones la conversación y en esta conversación están los tiempos de la posverdad y en esta posverdad es donde hay muchos operadores de comunicación de nueva cuenta de todas las áreas para que no lo tomen personal claro en esa área es donde trabajan ahí y uno de los claros ejemplos hoy por hoy es el tema de los inversionistas cuál es la posverdad el famoso tema si tú lo repites eres constante todo tal 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 y entonces este labor y este trabajo periodístico en donde hoy se ha recopilado que hay no solamente unos cuatro o cinco actores a mí al menos me competen tres seguramente Luis tiene un poco más por lo que hemos platicado que no están ojo eh yo no lo voy a decir no están diciendo que no solo no están convencidos a la fecha a la fecha del tema de los inversionistas y entonces cuál es el ejercicio de posverdad todo bien quién es el que miente como dicen esto pa 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 no y es cuando tú dices y por ejemplo viene la la de mira una de ellas una de ellas y con esto porque en verdad de una persona muy cercana bueno no yo tengo muchos queriéndolo y admirando su trabajo después de poner una información muy fuerte en la conversación salieron a decir en este ejercicio de manejo es que por lo que tú dijiste sus hijos se tuvieron que ir del país uy llevan viviendo ocho años nueve años en Estados Unidos ¿por qué quieres engañar con eso? por poner un ejercicio sí es el manejo a ver decías tú el tema de cómo manejan esta historia es los que no se los que están son discordantes hasta el momento no es que lo vayan a tirar son los responsables de que se esté atrasando ah es que este equipo no quiere porque le toca menos ¿no? y porque no metió los papeles completos o sea y hay muchos presidentes molestos que dicen pues firmamos un acuerdo de confidencialidad de ida y vuelta ¿no? o sea tú quieres que te muestre mis documentos me abra pero tú también me tienes que abrir ¿no? o sea de eso se trata ¿no? cuando vamos a ser socios ¿o no? a ver tú y yo los tres vamos a ser socios yo te entrego pero a ver tú también ¿qué viene? ¿cómo está? es para generar el círculo de confianza tú nada más quieres que yo te enseñe que te abra mis libros por decir un tema ¿no? mis libros de contabilidad por decir lo menos ¿no? y lo mínimo ¿y tú no quieres abrirme de tus libros? ¿por qué no? entonces ¿dónde esté el asunto? y empiezan no es que esto es que el otro yo creo que aquí insisto se les fue de control si se da qué bueno que se dé si no se da habrá como yo le he dicho un costo político todo va encaminado la narrativa es a que sí se va a dar esa es la narrativa ¿te digo algo? es una votación sí a mí me encantaría que se diera es lo que yo veo para que el fútbol mexicano a corto plazo sí pueda tener lo que nosotros hacemos de chiste hay un levantón sí porque hoy no hay digamos que hay están corriendo flujos frescos o sea es decir billete, lana no hay pero enrique no solamente es es el hecho el fútbol mexicano no se va a levantar por el simple hecho de inyectarle dinero hay que terminar con es que es que pareciera que perdón pero pareciera que en esa narrativa te estás incluso metiendo contagiando un poquito de te gustaría que se diera para que mejorara el fútbol mexicano pero no es lo único que se necesita o sea no porque llegue un fondo y le meta mil millones de dólares o dos mil o tres mil lo que sea va a mejorar esto porque tú mismo lo estás diciendo hay acciones hay maneras de hacer las cosas que no ayudan tampoco no benefician no puede existir mejora si no hay crítica enrique así de fácil o sea si siempre vas a decir yo estoy haciendo todo bien entonces que mejora persigues no hay nada que perseguir si tu si tu discurso es yo todo lo estoy haciendo bien vean todo está perfecto no entonces claro la crítica ese contrapeso siempre va a ser necesario y no solamente se necesita la inyección del arma de acuerdo yo diría yo añadiría desde esta postura plaza pública como diría Miguel Ángel Granado Chapa estamos en una plaza pública el audio este que me llegó habla de una suspensión de seis temporadas suspensión pregunta abierta al comisionado ¿cómo le van a decir si aquí está un laudo y habla de una suspensión con la narrativa insisto que traen de que el ascenso desapareció es diferente ¿no? una suspensión por seis temporadas ¿qué entienden ustedes? que a la séptima se retoma se retoma si ustedes se dan cuenta ningún directivo del fútbol mexicano si presidente socios pero no directivo que esté dentro del organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol Diagonal Liga MX nunca hablan de que el ascenso se ha cancelado porque contravienen un laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo el laudo habla de una suspensión por seis temporadas ¿cómo le van a hacer? ese es otro tema mañana hay la reunión ¿cómo le van a hacer? ¿qué cosa? ¿qué cosa? 15 bolsas que ya están en la mesa tendría que ir a la aspiración de los 26 clubes o 24 ¿qué pasó con el fondo CBC el fondo británico le cayó a las 44 bolsas del fútbol español la primera división y segunda división para ser muy coloquiales ¿no? o sea en el fondo de inversión van 44 entidades deportivas aquí tengo esta esta duda suspensión o cancelación ojalá el comisionado nos pudiera aclarar ¿cuál es el estatus que además fue cambiando del ascenso ¿está cancelado o suspendido? que en la cuestión del ascenso descenso Luis Enrique fue cambiando ¿no? el discurso y conforme también fueron quedando fuera algunos actores como Bonilla ¿no? que fueron piezas importantes en ello ahí fue como que aprovecharon esa salida de actores para ir modificando el discurso ¿no? porque cuando empezó esto siempre se dijo en 2023 2024 se va a recuperar se va a retomar ¿no? lo del ascenso luego otro año más y otro año más y ahora ya se habla de que prácticamente no existe ¿no? la posibilidad de que de que regrese entonces pues todo eso es lo que lo que también se ha ido se ha ido modificando con el tiempo o sea no existe no existe ese discurso sólido sino que lo van acomodando como vienen los tiempos también y insisto ya para ir a una pausa y ya meternos al tema de lo de la lista de Javier Aguirre y de la Champions ¿no? ahora si vamos a tener alguien que si le sepa Champions Paralímpicos hay con queso las enchiladas hay con queso las enchiladas doctor ojalá ojalá que pronto ojalá que pronto se pueda más allá de recuperar o no poder ver una federación que más allá del chiste de la Federación Mexicana de Videos o la Univisión Mexicana de Fútbol que pueda volver realmente a abrir la conversación ¿no? no a quererla manejar sino abrirla ese es el punto ¿no? creo que va a ser lo más sano para todos los elementos y para todos aquellos de la industria que creen que estamos matándonos todos ojalá que cambien rápidamente la percepción ¿no? porque te voy a poner un claro ejemplo a la América nunca le ha gustado la crítica y todo pero ¿en dónde está su grandeza? en eso en la contraparte en las porque el americanista no solamente consume al americanismo de socio águila el americanista también le gusta consumir la víscera que termina generando José Ramón Fernández desde hace 50 años eso lo hizo eso hizo más grande todavía al americanismo hoy Tigres ha entendido un poco eso ¿no? entre más se genere se hable todo pero pues hay que tener sensatez de nueva cuenta una cosa es el entretenimiento de nueva cuenta una cosa es la energía es cancha y la otra es la parte periodística en donde también hay muchos que prefieren seguir con esta mecánica de trabajo tan truculente yo nada más para terminar ¿no? y aquellos que que sí caen en esta narrativa ya sea por ¿cómo dices doctor? conveniencia no conveniencia alineados no alineados porque al final no podemos juzgar el ejercicio periodístico de cada uno sea por lo que sea que caen también así como dicen de nosotros los tóxicos pero esos que caen en esa narrativa y que están en las juntas o en estas reuniones son también los que luego hacen más daño a esta industria yo le hacen más daño que incluso los críticos ojalá insisto voy a escribirle algunas veces el escritor voy a escribir para que en la junta del 24 de abril del 2020 si nos explique bien el comisionado se aprobó la moción de suspender temporalmente seis temporadas la promoción y relegation o sea el ascenso y descenso que sería la traducción entre la liga MX y ascenso MX si sigue suspendida como dice este documento que está suspendida por la cancelar hemos incorporado hoy a Fidel que no se pudo entrenar llegó hoy recién a la ciudad hizo un entrenamiento posteriormente al grupo bueno necesitamos sumar dijimos hace unos días atrás que Monterrey estaba en el mercado que no íbamos incorporar por incorporar que queríamos traer gente o jugadores que nos ayude a seguir creciendo creemos firmemente que Fidel es presente y futuro entonces estamos muy felices de haberlo podido incorporar repito que Monterrey todavía está en el mercado con la salida de Maxi Mesa se nos abrió una ventana de cupo extranjero y estamos estamos ahí trabajando de forma mancomunada con Tato Monte con Héctor Lara con la institución con el cuerpo técnico para decidir de forma certera quién es ese jugador conocido es la trayectoria de Lucas Ocampo pero hipotéticamente no soy de los que aman hablar entonces si bien conozco y puedo dar fe de que Lucas es un gran jugador todavía Monterrey está trabajando yo creo que vamos a ser un equipo protagonista como lo hemos sido en los últimos partidos todos estamos comprometidos en dar lo mejor para que el equipo pueda dar ese paso adelante en cuestión de puntos y posicionarnos más arriba contra un buen rival en una cancha difícil pero creo que al equipo le gusta este tipo de retos y va a ser una buena prueba para nosotros Sí, bueno muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para la selección siempre es bonito para un jugador ir a la selección nacional creo que es lo más bonito que le puede pasar a un jugador representar a su país y feliz por ese lado y también que Tigres esté aportando jugadores pues qué ilusión significa que están los mejores y me parece vamos cuatro ahora y también puede estar perfectamente Uriel o Ciel y alguno más y me parece que eso es muy bonito porque a nosotros aquí nos va a elevar todavía más la competencia y quiere decir que en Tigres están haciendo las cosas bien Pues ahí está la primera lista de Javier Aguirre Doctor Doctor ¿qué está pasando Doctor? La lista lista la lista dirían a ver el principal regreso y es a mi consideración y que se ponía y aquí hay que darle crédito a un buen colega amigo hermano de esta casa Juan Carlos Úñiga él reveló en su momento que Alan Mosso pese a las buenas temporadas que tenía con Chivas o buen desenvolvimiento no era convocado por un tema personal con Jaime Lozano que pasó previo en el preolímpico pues y de ahí vino una desaveniencia entre los dos y que dijeron ¿no? ¿qué pinta su raya Mosso? ¿no? a mí me parece qué bueno que Javier Aguirre no lo vea apasionadamente ¿no? el otro tenía un tema personal mi antecesor suma al proyecto sí ¿no? y lo de Raúl lo de Chucky Lozano que ahora trasciende que sí el vuelo de primera lo decía Fernando Ceballos el vuelo de ¿no? lo que no les gustó abiertamente pudo haber pasado eso no tengo duda pero es el mensaje que dio saliendo terminando si mal no recuerdo el partido lo que se perdió por el Final Four frente a Estados Unidos en el que cuestiona directamente a Chucky Lozano sí está en riesgo ¿no? o sea a diferencia de Raúl que bueno que ya para que no hacemos chequetes mentales con Raúl Jiménez que también manda un muy buen mensaje ahí Javier se acabó que no o sea en el caso específico del Chucky Lozano que Chueco Derecho es un futbolista que va a llegar al 2026 con varios minutos jugados por su talento ¿cómo se puede rescatar? ¿no? o sea sigue el castigo a los que no a los que no obedezcan ¿no? en la línea de comunicación que regresamos hace rato también a lo que decíamos en el bloque anterior ¿no? o sea si tú quieres manejar la comunicación como tal porque ellos ellos culpan que el futbolista es el que no quiere hablar cuando te acercas ellos dicen es que el futbolista porque usted es ABC y el de aquí hablan es al Revesca o sea pero bueno una cierta estabilidad pero bueno bienvenida que me gusta también de esta parte de la congruencia una información que adelantó Luis Castillo desde antes de la lista lo de los porteros ahí está grabado en Récord Plot es una realidad que Julio pues fue también la más comparsa del tema de de lo de Jimmy Lozano van a apostar por este muchacho Padilla que diagonal ayer también lo decíamos pues ya luego luego ya dejó de ser titular ¿no? y a mí me gustaría poner porque es el tercer portero del Bilbao el otro tema sobre todo también el del Tal Arrangel porque después de ese 4-0 porque a mí me queda claro que Tal Arrangel fue víctima de las circunstancias entonces se acabó no, no, no no tiene que estar acá entonces después del 0-0-0-8 se tendría que haber retirado de la selección le ve en futuro yo lo decía es el el corte y que muchos recuerdo en el verano pasado nos cuando platicamos esto desde la Copa América veas no, no no habrá otros colegas nos desestimaban de que hablábamos del corte del portero moderno ¿no? y hoy hay uno que sale a la espadilla ¿no? hecho en España hecho en Europa y el otro es Tal Arrangel ¿no? y el otro es Malagón solamente era por quedar bien con la gente de Chivas exacto ¿y ahí está? no a ver es que caemos en esos discursos a ver y nada más rápido para regresarme a lo de Padilla Enrique si es el tercer portero del Bilbao porque así estaba así es nominalmente ¿no? y por circunstancias que ustedes ya platicaron paró los dos primeros juegos pero de todos modos por la edad por el biotipo que tiene o sea se puede trabajar con este arquero y en algún momento puede llegar ahí en el mismo Athletic o en cualquier otro club de Europa porque él ya está jugando en Europa puedes llegar a ser titular en cualquier otro equipo y es un elemento del cual no te puedes desprender como selección mexicana de acuerdo pero en proceso pero ahorita no va a ser el titular el titular es Malagón y después viene Rangel así están de los que llamó Aguirre así está la numeración para mí Malagón Rangel y luego Padilla no sé cuánto realmente Malagón puede mantener esa línea que tristemente perdió su gran oportunidad y claro que duele de la Copa América y me imagino que regresará con mucha hambre para darle la vuelta a eso como muchos otros también se estarán todavía jugando la posibilidad de ser el uno yo ya no voy a hablar de la posibilidad de ser llamados ya están pero ser el uno ahora Araujo y Mosso que son los de la posición una posición en la que México ha sufrido mucho en los últimos tiempos la lateral derecha que no llamaron a Jorge Sánchez no lo llamaron ya dejemos de pensar en los que no llamaron vamos a concentrarnos en los que están ¿no? y lo demostró somos los que estamos ¿y qué? y estamos los que somos somos los que estamos y estamos los que somos de todas maneras no hay injusticias más que la del Chucky Lozano que quede claro pero el Chucky ya sabíamos que no lo iban a llamar por eso pero ahí Javier Aguirre está prestándose a la situación de castigo revanchista del seno de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol que no se debería de prestar porque el Chucky Lozano inició con el pie derecho en la liga holandesa o sea deportivamente no hay una justificación por la cual no llames al Chucky Lozano sí, no, no Chucky Lozano ni duda de Córdoba que le está dando la oportunidad también de volverlo a ver ¿no? porque ni siquiera es titular en Tigres pero Carlos Rodríguez o sea yo no entiendo Carlos Rodríguez a qué santo está realmente encomendado ¿Charlie, no? sí, o sea con selección pesa más no sé trafitambo o algo así ¿no? que Charly Rodríguez no, pues es la realidad oye y ojalá que el Chiquito Sánchez no sea la historia como Kevin Álvarez ¿no? ¿de qué? ¿llegó a la América y se acabó su carrera? selección pum y adiós se desprendió y Chiquito y está está borrado de la lista de Javier y que son de las cosas que ahí también como que me siguen llamando la atención ¿por qué? pero bueno por lo menos hay congruencia y decirnos no está jugando porque lo llevo de acuerdo bueno pero pero Córdoba sobre todo sobre todo también hay los contextos importe hay que decirlo a la gente también esta convocatoria más exa de la primera de Javier Aguirre se da es la primera fecha FIFA post parón normal de el tema veraniego que suele ser el más drástico físicamente hablando de los futbolistas entonces tú podrás tener un proceso y un proyecto pero si vienen de lesiones de bajones de juego de lo que tú me digas ese primer llamado para jugar en septiembre es muy complicado para todas las elecciones por lo mismo porque vienen de calendarios alterados procesos su proceso más largo vacacional ritmos etcétera vienes de Euro Copa América ¿no? o sea pero suele ser así o sea no es de ahorita o sea es normal ese llamado de septiembre es el que tiene más variable siempre a nivel internacional pero ahora de los que estamos observando digo salvo lo del Chucky que ya sabemos que no iba a estar es lo que hay como dices ¿no? o sea no no podemos pensar en alguien más o sea quizá lo único que se podría pensar es que así como están ya trabajando en estos porteros jóvenes ¿no? es también buscar ayudar a los clubes detectar no sé el concepto para un centro delantero que no todo se recargue en Santiago Jiménez y en lo que pueda alcanzar a ser gente ¿no? muy bien necesitan desarrollar un centro delantero en el fútbol mexicano ¿vamos a una pausa? oye vamos a una pausa oye yo pensé que vamos con el tío de su opinión pero hoy no ¿verdad? sí vamos con él sí vamos con él ¿no? de todas maneras tienes 14 mil opiniones de todos los temas ahorita agarras cualquier cosa de su canal y ya lo pone bueno todo lo que se esperaba ¿no? de cambios en la selección nacional de estructura distinta a lo que se vivió con Jaime Lozano pues la lista hay diferentes nombres 10 novedades en la de Javier Aguirre por 11 jugadores que ya están eliminados ¿no? digamos de esta primera de esta primera convocatoria que va a jugar México contra Nueva Zelanda y contra la selección de Canadá no aparece el portero de Pumas Julio González no aparece Jorge Sánchez me parece más que merecido no tendría por qué estar en la selección increíble que haya ido a la Copa América Brian García Alexis Peña Edson Álvarez Edson Álvarez aparecerá por supuesto que aparecerá en este momento está pues con un problema que no que lo impide llegar a la selección nacional Jordan Carrillo tampoco está tampoco está Andrés Montaño ahora jugador de Cruz Azul ni Nele Beltrán esos son los jugadores que no están en este momento en la selección nacional mexicana tampoco está Alexis Vega y tampoco está Uriel Antuna ¿no? el hombre que hoy también fue parte de la historia del día una historia donde ha habido muchas cosas que platicar y muchas cosas que decir acerca de lo de Uriel Antuna pero a su vez aparecen 10 futbolistas 10 futbolistas de me parece de una manera merecida la mayoría de ellos Alex Padilla que estará haciendo con estos porteros que ya estuvieron como Malagón y el tal Arrangel los tres porteros de la selección nacional este portero Atlético de Bilbao que hoy no tuvo actividad en contra del Valencia porque fue ya suplente fue no perdón contra si fue contra el Valencia que fue suplente el día de hoy porque ya regresó el segundo arquero que es Julen Aguirre Zavala y bueno pues obviamente ahí lo puso Ernesto Valverde pero bueno pues ahí está el llamado aparece Jesús Angulo de nuevo la novedad de Alan Mosso lo del regreso de Jesús Gallardo por supuesto y lo de Julián Araujo que no estuvieron en Copa América Eric Lida Fidel Ambriz y Sebastián Córdoba que también son las novedades en los mediocampistas que se unen a Luis Romo Charlie Rodríguez Luis Chávez y Orbelín Pineda y adelante dos novedades que no son tan novedades porque bueno ya han estado mucho tiempo sobre todo Henry Martín que regresa a la selección y Marcelo Flores que fue cortado digamos en la última etapa de la Copa América cuando vino aquella farsa ¿no? en Chicago que dijeron que era la selección grande y era la selección sub-23 y ahí ya habían llevado a Marcelo Flores se unen a Roberto Alvarado a Diego Lainez a Julián Quiñones a Santi Jiménez al Chino Huerta y a Guillermo Martínez sigue sin aparecer Irving Lozano sigue sin aparecer Irving Lozano lo explicará seguramente Javier Aguirre la próxima semana se van a concentrar primero en México del domingo al miércoles que van a viajar a Los Ángeles para que el jueves tengan actividad con los medios de comunicación conferencia de prensa etcétera y el viernes a jugar así va a ser tan corto el asunto con la selección nacional mexicana ¿quién falta? ¿quién sobra? a mí me parece que en un fútbol tan raquítico de nivel en muchos aspectos y de poco desarrollo pues lo que estamos viendo pues es lo normal Alan Moss tendría que estar en las elecciones desde hace mucho tiempo me parece lo tendría que estar probando me parece que Angulo también me parece que Córdoba también y Fidel Ambris por supuesto que sí y así vemos a Marcelo Flores que son las nuevas generaciones es más joven esta selección que la que llevaron a la Copa América con esa ridiculez que dijeron que iba a ser el cambio generacional etcétera hoy me parece que están viviendo pues un buen momento en cuestión de lógica ¿no? de lógica en llevar a futbolistas que están en mejor momento 26 futbolistas son los que ha convocado Javier Aguirre en esta ocasión insisto Nueva Zelanda y Canadá después vendrán dos partidos uno todavía por definir que se dice será en Puebla y otro que es en Guadalajara contra la selección de Estados Unidos para ir a la maldita Nations League para ir a la maldita Nations League que eso va a ser en noviembre no es el Final Four es la clasificación al Final Four Yeah, I guess I mean it was an amazing tournament for us but I guess that's in the past now so it's kind of looking towards the future and each game that we play in obviously we want to build off how well we did in Copa America but we don't want to let it linger with that success because it was just one tournament so we're fully focused on the US and Mexico in this next camp so yeah I think we're just going to try to build off the Copa America and try to try to use that experience in these next few games I mean I got a lot of respect for the Mexican national team and a lot of respect for League MX I think there's amazing players playing on the Mexican national team I don't think it's a team that's not looked at as one of the best I certainly think that they're up there as one of the best it's been tough just with obviously with the coaching switch that's always going to be a difficult adjustment period for players but I think that they're a great footballing country so they're always a team that you can't take lightly like I mean the game that we're going to play against them this upcoming week I think we're all looking forward to it because it's a great great opportunity to play against a great country luis this man he's a great una nueva etapa con el equipo cementero ya ha tenido mucha experiencia jugando este tipo de partidos pero nunca lo había jugado con público y tampoco nunca lo había jugado en el estadio Ciudad de los Deportes expresó su felicidad tras volver a este inmueble histórico de la Ciudad de México pero también habló acerca del invicto que lleva justamente con el equipo de Cuapa. Además de esto también mencionó su perspectiva al respecto de la baja que tuvo el conjunto de Cruz Azul hace algunos días con la salida de Uriel Antuna. Menciona que Martín Anselmi tiene las herramientas para suplir hasta baja así que vamos a escuchar las palabras de Luis Romo. y jugar al máximo y de verdad pelear por esa victoria creo que tenemos todas las cualidades y capacidades para ganar y hay que salir con esa convicción el sábado y hacer el mejor partido posible. Sí es un partido especial para mí porque nunca lo viní con gente, sí tengo muchas ganas de vivir esa sensación de enfrentar un rival al que se le quiere ganar siempre estando a Cruz Azul con gente, con afición, ver lo que significa haber un estado lleno apoyándonos. Eso creo que me motiva mucho y la verdad que ya tengo ganas de vivirlo. Es un gol importante para Azul. Creo que igual el estilo de joven teníamos lo potenció mucho y nada, simplemente desearle lo mejor. Creo que lo enteramos ahí previo y antes que ha llegado la posibilidad y luego se da rápido pero ya leímos un vuelto a la página, hablamos con él, se estuvo bien en el equipo, le deseamos lo mejor y ahora toca enfocarnos en lo resto. La verdad que hoy siempre se habla de que uno se tiene que enfocar en lo que le corresponde, en lo que está y la verdad es que hoy no es parte más de Cruz Azul. Entonces enfocarnos en él ya creo que no es a nosotros, simplemente decir lo mejor y creo que Martín tiene la suficiente experiencia y las ideas de juego para adaptarse a no tenerlo más. Bien, pues ahí lo que declaró Luis Romo esta tarde en las instalaciones de la Noria recordar que también justamente este futbolista acaba de formar parte de la primera lista que emitió el Vasco Aguirre en su regreso a la selección mexicana, así que en los próximos días también tendrá que estar reportando con el equipo nacional. Además de esto bueno, el equipo de Cruz Azul no le ha podido ganar a la América en los últimos siete encuentros y además tiene todavía la estaca clavada después de haber perdido la gran final del clausura 2024 por lo que tiene la gran oportunidad por delante de sacarse la espinita y de regresar a la senda del triunfo contra el equipo de Coapa. Por lo pronto es esta información, amigos de Reacción en Cadena la máquina está lista para recibir a las Águilas de la América. Yo soy Saúl Torres y me despido ¡Hasta la próxima! ¡Vamos con Jaime Sandoval! ¡Para! ¡No hay más! A ver, sigue un hombre que le sabe sigue un hombre que le sabe es este güey Jaime Sandoval ¡Jimmy! ¿Pero a qué nos has dicho? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos con él? Seguramente Jimmy va a hablar de las transiciones que hoy está teniendo el equipo de Guardiola tratando de potenciar a Jaime A ver si no le sabe, no de fútbol Agarra el Marca, el Daily Mirror el Equígaro ¿No? Le Monde ¿No? Sí, la agarran Pues yo leé ¿No? Y ya de ahí me hacen mucho decir ya ¡Ah! Esto pasó Y ya de ahí se agarran y sus comentarios los hacen suyos lo que dice la prensa internacional ¡Pero vamos! ¿Qué? Hoy no estoy con Mood, Luis de madrearte, cabrón como debería Pero bueno, vamos con Jaime Sandoval ¿Qué tal amigos de Reaccionen? Que hagan un gusto saludarlos Hablemos de la UEFA Champions League Se llevó a cabo el sorteo para esa edición 24 o 25 en donde tenemos muchos cambios sobre todo en el formato buscando que sea más atractiva la Champions y también que haya más partidos y más equipos Así que vamos a explicarles paso por paso cómo es que se conforma este nuevo formato para el torneo más importante de clubes a nivel mundial ¿Por qué? porque por primera vez desde 1992 no habrá una fase de grupos como ya nos había acostumbrado este torneo Se amplió el cupo de 32 a 36 equipos y ahora será un formato liga prácticamente imagínese usted como una liga MX donde los primeros 8 lugares se clasificarán de manera directa a los octavos de final y después del lugar número 9 al lugar número 24 estarán jugándose un repechaje así es como en la liga MX se estarán disputando esos 8 lugares para los octavos de final ¿Cómo fue este sorteo? en donde se definió cuáles serán estos enfrentamientos bueno se hicieron 4 bombos también el primero con campeones de Europa donde están los equipos más importantes por nombre no por ranking posteriormente el segundo bombo un paso abajo del ranking de estos equipos así como el bombo 3 y el bombo 4 donde están los equipos más discretos estos 8 enfrentamientos que tendrá cada club porque para esta edición tendrán 8 partidos cada uno no se repetirán es decir anteriormente el Real Madrid se enfrentaba en casa al Manchester City después tenía que visitarlo bueno ahora serán 8 partidos distintos los que tenga cada equipo ¿Por qué se hacen estos cambios? como lo platicamos buscando que se den duelos mucho más atractivos entre estos equipos europeos y también para que los que tienen los derechos de transmisión puedan ser más reditorables de torneo que cada vez se vuelve más caro que cada vez es menos costeable para estas televisoras y que ahora la UEFA trata de apoyarlos dándole mayor número de partidos y también mayor ventana para que puedan llevarse a cabo estos encuentros y el que terminó sufriendo en ese sorteo es el Paris Saint Germain ¿Por qué? porque vean el nivel de clubes que va a enfrentar en esta fase inicial o en esta fase de liga el equipo parisino se va a enfrentar al Manchester City al Bayern Múnich al Atlético de Madrid al Arsenal que es un nivel abajo al PSV al Salzburgo al Girona que estuvo peleando con el Real Madrid y con el Barcelona por el título de España y finalmente al Stuttgart de Alemania ¿Cuáles son los rivales que estará enfrentando el Real Madrid en esta primera fase? se medirá ante el Borussia Dortmund en casa visitará Liverpool después recibirá el Milan visitará la Atalanta recibirá al Salzburgo también estará visitando a Lille y finalmente se enfrentará al Stuttgart y al Brest francés para cerrar esta primera fase otro de los equipos que justo no tuvieron tan buena suerte es el conjunto del Milan ¿Por qué? porque estará enfrentándose al Liverpool y al Real Madrid y también en la segunda fase lo hará frente al Everkusen y frente al Girona y para todos los fans del Barcelona ¿Cuáles son los ocho enfrentamientos que tendrá este club en busca de meterse entre los primeros ocho lugares? el Barça lo hará ante el Bayern Múnich otra vez se vuelve a encontrar a su mayor némesis en los últimos años al que más le ha costado poder vencer como es el equipo bávaro también lo hará frente al Borussia Dortmund y los otros seis clubes son el Atalanta el Benfica el John Boyce el Estrella Roja el Brest y el Mónaco francés así que este es el panorama amigos de Reacción en Cadena no más fase de grupos una fase de liga los primeros ocho se clasifican de manera directa y después los lugar número nueve al veinticuatro estarán disputando un repechaje para encontrar los ocho lugares otro cambio que también hay recordemos ya no existe este descenso o esta reclasificación a la Europa League anteriormente los mejores terceros lugares de cada grupo se iban a este torneo secundario ahora si quedas eliminado de la Champions automáticamente ya no participas en otro torneo europeo en esa misma edición así que estos son los cambios amigos de Reacción en Cadena arrancará ya en septiembre una nueva edición de la Champions League y nosotros estaremos dándole toda la cobertura como lo hemos hecho año con año aquí a través de la multiplataforma Reacción en Cadena y MVC saludos yo soy Jaime Sandoval hasta la próxima cayó la primera medalla para la delegación mexicana ya en París justamente en los Paralímpicos así que Poncho Galindo el hombre que lo sabe el hombre que realmente está pero pegado al deporte de alto rendimiento de nuestro país tiene toda la información que gusto saludar a los amigos de Reacción en Cadena Poncho Galindo de este lado para hablar sobre los Juegos Paralímpicos ya comenzó la justa veraniega en París y se llevó a cabo el primer día de actividades en donde México consiguió su primera medalla fue de plata pero realmente pudieron haber sido dos preseas y ahorita vamos a hablar de la que no se consiguió pero sí se arañó vamos a la paranatación en donde esta Aida Cebes consigue la medalla de plata en los 100 metros dorso S2 de la paranatación en una muy buena carrera y en donde hay dos noticias tristes la primera es para la competidora que termina consiguiendo la medalla de plata porque terminó con un tiempo de 2 minutos 21 segundos y 79 centésimas solamente 6 centésimas de segundo menos que el primer lugar que en caso de que se hubiera empatado se hubieran dado dos medallas de oro y no hubiera sido la primera vez que sucede esto ni en unos Juegos Olímpicos ni en unos Juegos Paralímpicos pero bueno se queda muy cerca la competidora mexicana del oro y consigue la primera medalla paralímpica para la delegación mexicana en estos juegos en donde México pronostica entre 20 y 22 medallas que es muy similar a lo que hizo en Tokio 2020 cuando se consiguieron 22 preseas ahora ¿por qué digo que pudieron haber sido dos? bueno la segunda noticia mala de esta carrera también que la otra mexicana Fabiola Ramírez que ya con grandes expectativas de estos juegos y todavía tendrá más pruebas quedó en la sexta posición ahora ¿por qué digo que pudieron haber sido dos medallas en este día? porque la otra se pudo haber dado en el Paratai cuando en el K44 de 52 kilogramos femenino en donde Jessica García llegaba como la favorita para ganar la medalla de oro lamentablemente termina perdiendo en semifinales y esto la manda justamente al duelo por la medalla de bronce en donde para su mala fortuna le tocó la segunda favorita o la segunda sembrada o la segunda mejor del mundo si también lo quieren ver así en esta categoría que es Mergen Betul de Turquía y que al final terminó venciendo a la mexicana 6 a 3 en este combate por la medalla de bronce el Paratai cuando que funciona diferente nada más un round que está dividido en dos les dan un pequeño tiempo de descanso cuando es la mitad del tiempo y en donde la puntuación final es la que se termina dando que en este caso fue 6 a 3 y no como en el Taekwondo olímpico en donde ya el formato cambió y son 3 rounds y el que gana 2 es el que termina avanzando o consiguiendo la presencia dependiendo que combate sea así que Jessica García se queda cerca de la medalla pero van a llegar más para la delegación mexicana y eso es algo que si podemos asegurar como queda el medallero después del primer día de actividades en estos Juegos Paralímpicos China China está en la cima porque de 5 medallas de 5 medallas totales que tiene 4 son de oro y una es de plata aquí si la República Popular de China va a ser la cima del medallero y desde el primer día lo está haciendo notar pese a que hay 2 delegaciones que tienen más medallas que este país pero menos de oro es por eso que Gran Bretaña es segundo lugar con 2 oros 3 platas y 1 bronce y 6 en total y la nación que más medallas ha conseguido es Italia Italia tiene 9 medallas pero 2 son de oro 2 de plata y 5 de bronce le sigue Países Bajos en cuarto lugar con 2 oros 0 plata 0 bronce después Francia con 1 oro 2 platas y 0 bronce Australia es sexto con 1 oro 1 plata y 2 bronce después Brasil es séptimo y Brasil es una de las grandes potencias también en natación paralímpica así que hay que echarle un ojo tiene 1 plata 1 oro 1 plata y 1 bronce en el medallero la nación sudamericana y con 3 es séptimo lugar y después en octavo viene una serie de países que nada más tienen 1 oro 0 platas y 0 bronces pero con 1 oro están Dinamarca Hungría Israel Japón Mongolia Perú Polonia y Singapur y después de ellos ya viene Estados Unidos en la décimo sexta posición con 0 oros 3 platas y 0 bronces México es el lugar 20 con 1 plata comparte es el lugar del medallero con Irán y con Hong Kong China así que muy curioso el saber que va a estar pasando con la delegación mexicana posteriormente y hay que estar al pendiente de los Juegos Paralímpicos amigos de Reacción en Cadena yo soy Poncho Galindo pasenla muy bien que más gracias Miguel Ángel Luis Castillo como que que más ya te quieres ir que más no ya no hay que estar atento ya lo sabe MBC Televisión seguirá con sus salidas de Megacable de Dish de MBC Hawk así como evidentemente de nuestra plataforma de MBC TV punto com hay aplicación de MBC TV también para que la bajen en donde toda la programación de este canal ustedes la van a poder disfrutar noticieros programas de revista entretenimiento películas ahí están MBC Hawk y MBC TV ahí están para que las bajen para Android para iOS para todas las plataformas ahí nosotros seguiremos conectados recordando que a partir de septiembre MBC TV ya no estará en la salida del 6.4 de tele abierta así que los esperamos justamente en nuestras salidas de la programación que usted consume y disfruta ya desde hace muchos años en la pantalla de MBC TV Palam Guerrero gracias vámonos descansen Miguel Ángel Luis Castillo muchas gracias por todo el día de hoy gracias paso la bien nos reencontremos aquí hasta muy pronto quédese con Pepe Cárdenas hasta muy pronto ¡Gracias!